Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay ya la quiero y a ti te olvidamos Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferres Ya no te aferres Tú ya sabes que no fui mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Ni sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Cómo te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves Que más no puedo Si nunca, nunca había llorado Y menos Y que hoy me emborraché Por ti ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Y que hoy me emborraché Y que hoy me emborraché Hacia la noche